Del Rey Carlos, que es su primer Mundial, para abajo, toda Inglaterra teme la que pueda liar Maguire. Eso sin duda. Yo estoy deseando, no hoy, porque hoy no va a ser fácil. Es que Maguire da grima. El primer día que se enfrenta a un buen delantero bestia, que la lié parda. Esta que echa el balón para atrás al portero. Contra Alemania en Wembley hizo un partido horroroso, que acabó un empate a tres, pero fue tétrico lo que hizo Maguire. El último partido bueno, que yo recuerdo, fue en juvenil tercer año. Sí, fue en tercer año. Y ahí fue el día que mejor lo hizo. La pregunta es si en ese... Cuando pagaron 80 millones por él, jugó bien. Sí, sí, sí. No, pero es verdad que se ha estropeado mucho en un año. Sí, se ha estropeado muchísimo.